En la sala Luis Miraquesara Garland de la Municipalidad de Miraflores se exhibe Ejército Rosa, la feminización de lo marcial, 1992-2011. ¿Qué ocurre en ese espacio de tiempo? Responde Gustavo Buntix. Esta exposición es un recorrido histórico efectivamente de las políticas de la marcialización y el simulacro que se nos pretendieron imponer desde la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El color fucsia lo que hace es subvertir los códigos cromáticos de la subversión misma. No es esta la revolución roja, no es como decía César Vallejo del trosquismo, lo más rojo de la bandera roja de la revolución. No, esto es el abandono de los grandes discursos épicos, pero no el alejamiento del proyecto crítico.